creo que mi gente vámonos con otro super vídeo de aquí de el señor tragamoneda vámonos con el lado izquierdo de una vez bien y bonito aquí otro vídeo de su canal favorito ya saben que lo que más me gusta de este canal son los comentarios los en vivo me agradan bastante porque poder sus comentarios en vivo interactuar con ustedes me agrada muchísimo la verdad ahí está el de a 500 luego luego yo creo que mejor nos vamos hay de 2 o le sigo por aquí ya se puso bien a la izquierda ya no creo que se haga hacia la derecha es más yo creo que lo voy a dejar ahí y me voy por la derecha no vamos a bajar otro nivel vamos a procurar bajarlo otro nivel y vemos y vemos y decidimos va ahí está está muy bien vamos a ver ojalá que si baje otro nivel ojalá que sí buena va ahí va bien ahí está justo atrás de la 500 o no si lo hizo a la derecha a ver si al próximo que le eche lo hace a la derecha inmediatamente me cambio de lado al próximo que le pegue a ver ahí está vamos a ver si el próximo lo mueve tantito a la derecha a ver ahí no si lo vamos a ver si lo vamos a mover que el de 200 lo va a abrir si se cae entonces vámonos por la derecha para intentar no moverlo bien miren luego 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 el de 500 también ahí está también el de a 1000 buena ahí también está el de a 1000 y ya el de 200 también de la derecha va a bajar vamos a darle vamos a darle vamos a darle un juego buena y por el medio exactamente por el medio el de a 500 entonces va súper ultra duper mega bien es lo mejor que nos puede pasar ahorita en este juego que se vayan por el medio ahí está híjole que ojalá que no baje pronto el de a 500 el de a 1000 que baje ya hasta después que haya bajado el de a 500 eso sería lo más conveniente para mí ahí está buena y ya bajó el de a 1000 ahí se van a hacer compañía ahora lo mejor sería que se pusieran uno tras de otro eso sería lo mejor ahí va eso buena eh ahí va y el de a 1000 está gracias está paradito y van avanzando bien eh así como van van avanzando bien vamos a ver el de a 200 de abajo la libró por un pelito de meterse la libró eh de verdad por un pelito de meterse al abismo negro eh ahí está al recién bautizado hoyo negro abismo negro el agujero negro se succiona todo ahí va pero fíjense que en todas las máquinas que he jugado me pasa eso por algo está diseñado para para irse así ahí está buena eso ay 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 me conviene que el de a 1000 haya caído así me conviene me conviene que se vaya así claro que me conviene buena el de a 200 a la derecha ahí se va eh ahí se va ahí nos vamos otro buen juego va a ser otro buen juego más bien un buen juego eh a ver ahí va y vamos a darle átomos ahí va buena por el medio por el medio bien 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 eso el de a 50 si el de a 50 se va a ir al abismo se va a ir al agujero negro miren 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 este de aquí este no el de acá el de acá ese hasta me sirvió para bajar premio eh bajó premio ahí está aquí está miren ahora sí ya se ve ya prendimos el flash buena ahí está ahí está buena eso por el medio por el medio así vamos bien así vamos bien nada más el de ah está uno de 200 pero espérenme ah está bueno ya premio doble premio doble 220 ahí se me caen ahí está amigos premio doble uno de a 200 y uno de a 20 ahí los tenemos y pues vamos a ver si el de 500 lo podemos mover más para la izquierda 1, 2, 3 está peligrando está peligrando ¿saben qué? sí sí está peligrando bastante la verdad bien bien qué bueno que se haya movido poquito vamos a ver qué haces déjenme lo estudio tantito más sirve que aquí voy pues el de a 1000 está bien el de a 500 más de la de la izquierda está bien y ese es más a la izquierda ahí que se vaya haciendo ahí nos conviene que caigan aquí para que se vaya por esta resbaladilla y le empuje para acá entonces la verdad es que voy a intentar hacer ese plan que les dije y ahí está ahí está el de a 1000 también uff no quiero que le caigan atrás porque de hecho no quiero que se vaya tan para enfrente quiero que se mueva hacia la izquierda vamos a ver ahí va bien así así justo así justo así como cayó ahorita así no quiero que se haga buena ahí van ahí van los premios ahí van los premios y también las monedas ahí está a ver hay uno de a 100 uno de a 100 se la está jalando el agujero negro uno de a 100 nos está jalando el agujero negro aquí está amigos 200 pesos más 200 pesos a la bolsa a ver el de a 500 ah sí híjole el de a 500 está 45% para mí 50% para el agujero negro ahí está ahí está 46% para mí 54% el agujero negro 48% para mí 52% el agujero negro 50% 50% está ya está 50% 50% el billete de a 500% ah no sé si se ve más como para la derecha verdad vamos a dejarlo 55% por ciento de probabilidad que caiga en el agujero y 45% para mí otra vez vamos a ver es que sí se ve ligeramente hacia la derecha vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué pasa ahí va uy 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 a ver ahí lo movió muy ligero hacia la izquierda lo bueno es que no se movió para adelante lo sí lo movió a la izquierda amigos ahí está eso ahí va ahí va a ver ese ahí está más para la izquierda más para la izquierda ay mientras nos cayó un tostoncito mientras nos cayó un tostoncito amigos ahí está 50% muy bien ahí está ahora sí ya está a la mitad del de a 500 ¿no? ahora sí está a la mitad del de a 500 ahora sí buena bien eh vamos a darle eso ya va el de a 500 ya está así 50 50 vamos a ver vamos a ver qué hace eso en el camino premio doble y son dos de 200 es un muy muy buen premio amigos vean ahí está son dos de a 200 es muy buen premio doble muy buen premio doble con 100 pesitos más y alcanzan de a 500 así que muy buenos la verdad muy buenos vamos a ver ahí eso a ver de a 500 ahí va y el de a 1000 ya va a bajar necesito que caiga primero el de a 500 antes que el de a 1000 necesito que caiga el de a 500 antes que el de 1000 ahí está ahí está buena ahí va muy bien muy bien a ver otra vez 1, 2, 3 bien ahí va a ver ahí está ahí está ahí está el de a 500 se está acercando pero si viene creo que ya lo tengo yo un 60 65 y ahora el agujero negro 45% de ganar está más hacia la izquierda ya eso poquito a poquito lo fuimos moviendo y ya está más centrado justo con el plan que cayeran aquí para acá creo que si funcionó o tal vez fue solo suerte pero pues quiero creer que fue el plan la estrategia quiero creer que el tiempo que llevamos jugando no ha sido en balde y ya tenemos billete control o bueno un mejor control de los billetes se dejó caer la cascada y me dio bastante moneda bastante moneda muy bien ahí va eso ay el de a 100 se lo llevó el agujero negro se lo va a llevar el agujero negro al de a 100 ahí está están bien colocados 100 y 500 perdón mil y 500 están muy bien colocados ya está el de a 500 muchas gracias pero se atoró ahorita cae amigos ahorita cae a ver a ver a caramba a caramba que no lo veo no lo veo amigos creo que a ver no vi donde aaa ya lo vi ya lo vi está bien atorado amigos pero bueno por lo menos ya lo ganamos y ahí lo vi atoradito no importa vamos a bajar el de a 1000 vamos a bajar el de a 1000 amigos ahí va eso buena muy bien muy bien ahí está corriendo el de a 1000 perfectamente claro 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 con estos tiros como no va a correr ahí está bien es bueno es bueno es bueno esos tiros son muy buenos y no el de a 1000 ya va solo es solo ya nada más tiene unas monedas enfrente que lo que le hacen fricción de hecho fueron esas las que lo hicieron que se casi cae que se pusiera en vertical y ahí está ahí está bien se me hace que se aguanta unos tiros por la izquierda y es más van a tener que ser necesarios vamos a ver que hace ahí todo depende de lo que haga ahí a ver a ver a ver necesita más monedas creo que si ya la está empujando creo que si ya la está empujando eso el de a 200 baja no si no no creo que por la izquierda sería una mala idea echarle ahí está amigos ahí va vamos a ver está muy cerca está mucho muy cerca de caer bien está cerca está cerca de caer amigo está cerca ahí está bien ahí va ahí va eso buena mira nada más mira nada más eso se puso más en medio el de a mil claro que eso nos conviene bastante se va acercando pero si bastante y el de a sin no se lo acaba de tragar el agujero negro y ya el de a mil ya tiró las monedas que le estorbaban enfrente entonces ahora si a todo galope a todo galope el de a mil a darle átomos ahí está bien ahí va buena buena ahí va eso buena cantidad de monedas que bonito se escuchó que bonito es lo bonito verdad cuando se escucha pero que tal cuando cae el billete y se escucha bien huequito muy bien muy bien ahí va vamos a ver que hace ahí está bien eso ya 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 viene ya viene el de a mil y les dije que ya venía y ya cayó hasta monedas del lado derecho nos va a dar otra vez este mil miren nada más que bonito que bonito mi billete que bonito billetito es que ya cayó ahí está vamos a ver ya uno de a 100 de la derecha abajo ya se le acabó por absorber el agujero negro ahí está ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va sigue bien ahí está vamos a ver aquí todo lo que le podamos sacar todo lo que le podamos sacar muy bien ahí está buena vamos a dejar que se acomoden ya 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 no se van a acomodar más o si pero va a tardar bastante va a tardar bastante aquí lo que queremos es acción aquí lo que queremos es acción ahí va eso y el de a 500 uy se hizo de repente muy hacia la derecha pero mucho mucho bastante gracias por esas monedas mucho mucho muy bastante vamos a ver pues vamos a ver que hace ya el destino lo dirá ya no podemos hacer nada más nada más eh buena huecote que dejó ese billete que cayó vamos a dejar ahí esas monedas para mostrar el billetito ahí está miren un tostoncito ahí está ahí está ahí vamos ahí vamos buena ahí va ahí va bien cayeron bien ahí va eso falta rellenar todo hasta abajo se ve bien pelón ahí donde estaba el de a 50 se cayó ahorita dejó pero si pelón pero fuerte fuertemente ahí va ahí está buenos tiros buenos tiros ahí va bajando un 1,50 que hace el efecto cascada y más baja y más baja un billete de 20 pesos ahí está el billete de 20 pesos eso ahí va eh ahí va a ver bueno movió el de a 500 a la derecha y el de a 200 a la izquierda eso fue bueno la verdad cascadita abajo los billetes en la horizontal muy bien hasta hoy pasado tenemos la cien en la vertical ya lleva un rato esto de a 100 lleva ahí mucho rato ahí va vamos bien hasta el momento vamos bien hasta a su ahí está el de a 100 efecto cascada buena buen billete de a 100 me voy a recargar y vamos a apuntar directo a ese 500 vamos a apuntar directo a ese 500 vamos a darle vamos ultra mega bien ultra mega bien pero yo siento verdad yo siento verdad ahí va bien ahí va ahí va eso y empuja al de a 100 y recontra ahí está vámonos vámonos ahí va bien buena ahí va ahí va el de 500 uy no quiero que caigan aquí amigos quiero que caigan ahí ahí va el de a 100 bajando efecto cascada se dejó caer toda la cascada buen premio doble vamos ah uno se atoró otra vez creo que fue uno de a 100 ahí lo estoy viendo ahí lo estoy viendo ahorita lo sacamos ya cuando hagamos el conteo final ahorita lo sacamos ya cuando hagamos el conteo final ahí va buena buena eso ahora sí atrás del de a 500 uy qué raro porque lo empujó para acá hizo que salió del lado izquierdo y en vez de empujarlo lo jaló súper raro ese tiro la verdad estaba súper raro muy raro estuvo ese tiro a ver amigos me voy a atravesar nada más tantito para aventar esos ahí porque no me los estaba de este lado y tampoco los quiero des ver y ahí está buena eso ahí va ahí está atrás del de a 500 y lo movió menos de lo que pensé muy bien bien eh bien eso buena ahí está hasta abajo se dejó caer la cascada con varias monedas buena ahí está ya el de 500 a la orilla eh el de 500 en la mera orillita vamos a darle vamos a darle vamos a darle que es moledeo ya dicen por ahí bien ahí va excelente se están amontonando se están amontonando como la dejamos descansar no hay manera me voy del lado derecho a ver que pasa vamos a ver que pasa vamos a apostar desde el lado derecho porque a la izquierda se están amontonando uy premio doble o se desatoró no más bien se desatoró uno el otro mira uno de a 100 y otro de a 100 amigos ahí está no voy a perder nada con darle del lado derecho vamos a ver bien miren se fueron hasta del lado izquierdo también hay que estudiar hay que estudiar el de a 500 así al primer movimiento que hagas si se mueve más para la izquierda mejor ya es mejor dejarlo por la paz ahí está ahora vamos a ver ahí está no no se movió para la izquierda no se movió para la izquierda y es que la tenemos que echar aquí porque si no ya se nos van a seguir acomodando y acomodando los mal las monedas aquí y pues como que ya no se puede jugar bien ¿verdad? mejor ahorita la dejamos descansar y vemos vemos que pasa ahí va ahí va ahí va eso ahí está ahí está ahí vamos a ver que pasotes que pachuca por toluca ya se acomodó al lado izquierdo creo que ya creo que ya se acomodó sí vamos a probar porque si tiene unas buenas monedas para aventar tiene buenas monedas para aventar bien ahí va ahí va ahí va creo que cayó uno que estaba atorado el de a 500 del lado derecho ahora sí se destrabó aquí se los muestro se destrabó amigos ahí está muy bien amigos como siempre en cada video agradecerles que estén aquí agradecerles sus comentarios sus likes y si no les gusta dar nada de eso no importa suscríbete nada más para que te lleguen las notificaciones de cuando subo videos amigos amigo tú suscríbete aquí hay videos diarios mínimo uno pero hay videos diarios si o no si o no siempre estamos siempre pasamos lista nunca faltamos ahí está solito cayó bien a ver ahí bien por el medio voy a ver qué hace ahí está es bien raro porque empujan de a 500 hacia la izquierda si le estoy metiendo monedas aquí supone que las deben empujar hacia allá pero en vez de empujarlo lo está jalando ya van dos veces que pasa pero bueno así es esto y qué va a hacer uno verdad qué va a hacer uno no puede hacer absolutamente nada buena 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 ahí va siento que se me va a aguantar unos tiros por la derecha ustedes que creen ah ya ahí está ahí está ya cayó ya cayó como ven vaciamos la máquina vaciamos la máquina no sé miren aquí está aquí están amigos pues ya nada más con las que tenemos vamos a ver si sacamos estos de abajo va miren están cayendo solitos ay me los puso me los puso en bandeja de oro en charola de plata más bien ahí está vamos a darle bien ahí está a ver vamos a meterle los tiros bien precisotes para que vayan empujando bien y parejo ahí está va bajando una por una no importa pero que vayan bajando que es el objetivo eh ya se volvieron a atorar ahí ya ahí no puedo hacer nada amigos no puedo hacer nada para que eso se destrabe absolutamente nada más que echarle o dejar pasar el tiempo pero pues obviamente aquí como es el video vamos a darle todo ya nada más es lo que tenemos aquí abajo y ya no son tantas monedas eh bueno pero si nos sigue dando así más que perfecto ahí está buena ah casi hace cascadilla pero no con una buena cascada que nos caiga aquí del segundo al primer nivel con eso eh con eso vamos a ver lo bueno es que nos sigue dando monedas esas mismas las vamos a ocupar uh bien apretado ya ahí eh muy muy apretado ahí está ahí está buena cascada ahí va mini cascada muy bien eso se viene otra vez la máquina parece que está jugando sola vean vean solita jugó eh de tanta tan llena que está solita jugó ahí va eso acá va acá va buena cascada empuja eso se viene la cascada amigos ahí está ahí lo dejó en la mera orillita tomando agüita lo dejó tomando agüita ahí como animal salvaje justo en la orilla de el lago asomando la cabecita nada más así lo dejó buena ahí va ahí va ahí va ahí va buenos tiros vamos a ver qué hacen eso siguen bajando ahí está con una puede ser la diferencia pero pero no la fue esta vez vamos a ver buena buena bien ahí va ahí va vamos a seguirle vamos a seguirle dando vamos a seguirle dando ups ups ahí está nos aventó otras moneditas eh nos sigue aviente y aviente y los radoscientos ya están en la orilla uff cae cae no quiso caer no quiso caer pues ya amigos ya vamos a aventarles nuestras últimas monedas ya para irnos si caen que caigan y si no caen pues ni modo ahí está ahí está bien buena se ve que viene cascada se ve que viene cascada vamos a ver si o si no ahí está ah ya ya deben de caer porque ya están en la orilla ya están exactamente en la mera orilla y lo bueno es que nos sigue dando monedas ahí está es que está tan llena que la veo imposible casi casi que no nos den monedas eh pero bueno creo que ahora si ya no nos va a dar ah ya está uff 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 ya nada más voy a esperar que caiga esta cascada y si no cae con esas ya eh ya ahí los dejamos porque pues ya estamos echando mucho ahí no hay discriminar los billetes ni nada pero la verdad es que si ya se le está echando bastante están a un empujón a uno con ese con ese con ese están a un empujón créanme de verdad créanme ya ya miren el de 200 vean como tiene medio cuerpo de fuera no ya es ese es ese si no es ese es porque está pegado que les dije y nos llevamos los dos premio doble para finalizar y otra vez la dejamos vacía otra vez la vaciamos igual si tenía menos premios pero la vaciamos y algunos también se nos fueron por ahí en medio no entonces amigos pues ahí está ahí está me gusta ver así la máquina la verdad me gusta dejarla así y pues vamos a mostrar todos los premios que tenía la máquina vamos a mostrarlos este acá es de 20 ahora tenía 100 100 150 ah miren aquí hay más de 200 aquí hay más de 200 pero vamos a ponerlo así ya no vamos a darle aquí aquí bien ordenaditos bien bonito acá de a 20 ojalá que ahora sí no se me caiga ni uno acá de a 100 ahí está otro 200 ¿por qué no? otro 50 ¿por qué no? ¿verdad? ¿por qué no? y ya aquí tenemos dos premios grandes que sería el de a 500 que sería el de a 1000 otro de a 100 uno más de a 100 y otro solamente otro de a 50 amigos pues ahí está amigos así le vamos a dejar finalizando con un bonito premio doble amigos saludos y bye we Gracias por ver el video.